Música Música Çok güzel O zaman Ginny Bag ship Bakın Başka bir süren Bogdata ierungs İlk Yen y no lo estás, vamos y si, muy bien muy bien oh vamos super ivemos dos veces dos veces dos veces no te puedes te puedes dos veces, vamos ¡Como! Muy bien. Ahora. ¡Atención! ¡Como! ¡Atención! ¡Como! ¡Como! ¡Tri vez dray! ¡Como! ¡Como! ¡Gracias! ¡Ah, no, no, no! ¡Ajá, no, no! ¡Orchestra, en libre! ¡Los! ¡Vamos a placer! ¡Frina, bra! ¡Showtime! ¡Here we go! ¡Gracias!